Cuidemos y llevemos de a pocos a nuestra nueva joya, a Ian Whitson. ¿Cómo están gente foleros? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez aquí, en el sitio oficial de todos los hinchas. Y a ver celestes, a todos nos causó una excelente buena impresión. Ian Whitson en su primer partido. Hay que tener personalidad, hay que estar bien psicológicamente. Y tener, ya sabes tú, para entrar en un partido, debutar en un partido, en la altura y con el marcador en contra. Y si quieres añadirle algo más, con la obligación de repartir juego, de ser el cerebrito en el medio campo. Y vaya que lo hizo bien. Pero llevémoslo de a poco. Lo que corrió este muchacho fue impresionante. Parecía que estaba Juan Aneliano. Por algo no le decían el pulmoncito. En la reserva. Por algo, no era una pieza fundamental en ese equipo de reserva que salió campeón el año pasado. No hay que rebetarle muchos cohetes. Hay que saber llevarlo. Pero a ver, creo que eso demuestra, una vez más, las mejores canteras son de Sporting Cristal. Así de simple. Y quién sabe, capaz los recambios de jugadores más longevos, llamados más experiencia. Lo que no nos pueden dar dentro de la cancha. Capaz los más jóvenes, lo de la cantera. Si nos puedan dar muchas alegrías. Soy Jon Celeste, este es el futbolero. Y nunca lo olvides. Fuerza Cristal, que este año es nuestro. ¡Vamos ahí!